Hola Buenos días Estoy en Cuenca Estoy en Cuenca Bueno, si me escuchan hablando súper bajito Porque es súper temprano en la mañana Y me da un piti de vergüenza Pero estoy en Cuenca, estoy demasiado feliz Miren mi pijama Suave El punto es, dormí pésimo No sé por qué dormí tan mal Pero el punto es que I'm back Y dije, voy a hacer un vlog en Cuenca Para cambiar un poco en la rutina de siempre Así que sí, estoy muy emocionada ¿Saben qué? El hotel en el que nos estamos quedando Es súper bonito Tiene como esta área Ya les muestro, tiene como esta área Fuera de la habitación Que es súper linda También tengo las medias de mi papá, miren Creo que una de las cosas Una de las cosas que más me gusta de la sierra Es que el pelo se me hace lacio Así, rapidísimo Miren, eso es súper lacio No tengo ni una gota de frizz Nada Estoy muy emocionada Estoy muy feliz Creo que recién van a hacer las 7 de la mañana Me levanté a las 6 Adelme Porque no les miento que me levanté 3 y 10 de la mañana 4 y 10 de la mañana 4 y media 5, 5 y 10 5 y 10 Es muy pésimo Pero no me importa Ahora sí, les voy a mostrar un poco del área de afuera Bueno, ahí está la habitación Y cuando sales Hay como esta mini área afuera Miren la parte de afuera, por favor Y acá hay como una mesita Y yo estoy grabando Del lado de acá Yo opino que es muy importante Hacer un flip check cuincano Flip check I'm so happy En serio, estoy demasiado feliz ahorita O sea, creo que nadie puede medir mi felicidad A mí no le mostré este Hay como una cosita aquí Para lavarse Para lavar algo No sé No sé qué es Pero tiene pajaritos Pero sí Van a acompañarme a mi viaje a Cuenca Llegué ayer en la noche Me cansé Llegué ayer en la noche Pero no grabé ayer Porque estaba cansada Entonces dije Nah, voy a empezar mañana Así que hoy es sábado Me voy mañana a domingo Y sí, es como un viaje Para desestresarme Porque en serio Estoy muy estresada Pero sí, los veo después Voy a intentar grabar lo más que pueda Porque tampoco quiero estar mucho tiempo en el teléfono Quiero desconectarme un poco Pero sí Les voy a tratar de grabar lo más que pueda Los amo Acompáñenme, mi vieja Bueno, sí Este video parece ASMR Porque estoy así como Susurrando Pero sí, los amo Me voy a mentir que sí está haciendo frío O sea Realmente tengo mucho frío Creo que Hoy realmente no sé cuál es el plan de hoy Creo que realmente vamos a salir a caminar Y a comer Con uno de mis tíos Y es como que Sí En la mañana intenté como que Lavarme la cara Y el agua estaba helada No les puedo O sea Yo no les puedo explicar lo fría que estaba Esa frikin agua Estaba demasiado helada Y no se calentaba Tengo que irme a lavar la cara Porque se me va a resecar después Y yo no quiero eso No quiero Es que tienen que admitir La vista Se ve demasiado bonita Ustedes son mis mejores amigos Y me están acompañando En este En este Pequeño Trip O este pequeño viaje I mean Se ve demasiado bonito Se ve demasiado bonito Pero aquí Vamos a ir a desayunar Porque el desayuno también Incluido acá Entonces vamos a ir a comer Amo el pan De la siderra Así que Ya saben Les mando panes virtuales Tengan Coman su pan Un día Enough Hola Ya me cambié de ropa Me puse esta como Blusa roja Y me puse la chompa negra Jeans negros Tengo también mi superstar De ahí Me puse mis aretes de útero Y me puse estas anillas acá Y mi bolsa Déjenme ver si les puedo mostrar Como que Desde lejos Déjenme ver si encuentro Algún otro lado Donde las puedo mostrar Esa es la chompa negra Y esa es la chompa Entonces por eso Me puse rimel Es muy temprano aún Creo que ni siquiera Son las 10 de la mañana Y he hecho demasiadas cosas Me siento productiva Pero bueno Es cortante, ¿no? No necesitaríamos eso ¿Por qué? Solo el agüita Lo que tienes que echarle agua Es con... Sí Primero por una máquina de café Necesitamos un espresso doble Cuando uno más necesita una tapa para el café No te lo dan Aquí se enfría rapidísimo Bueno, yo también voy a comerme esta barrita Cantú Porque el espresso doble a veces es muy fuerte Se ve bonito el fondo No sé de qué más hablar Dame temas de conversación madre Del clima Rebimos con sol y ahora está 20 años El clima está bonito Realmente Está muy bonito Lo malo es que como está frío Me lo cojo más rápido Voy a seguir comiendo mi barrita Chao Gravemos un clip en la zona verde No sé dónde poner Para que se vea la zona verde ¿Qué quieren que haga? Zona verde Zona verde Zona verde Río A ver, no le pida porque se me hagas clic ¿Qué? Zona verde Zona verde Zona verde No, no, no Vamos a caer Es mi bolso No te vas a dar la mano No, no, no No te vas a dar la mano No, no te vas a dar la mano No, no te vas a dar la mano No me cargas Cargas, cargas Margar ¿Qué es eso? ¿No? Zonas verdes Zonas verdes Zonas verdes A ver, vamos a lanzarnos al río Y si me lanzo al río Láncese Sin miedo al éxito Está muy cerca Ok No, hagan el Titanic Muérense ¿Qué? 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 Ok, miren Les voy a hacer un haul De las cosas que me compré Y... Me voy a sentir incómoda Párale Ya I'm back Les voy a estar haciendo un haul Porque fuimos a una tienda multimarcas Entonces como que Dije Les voy a hacer un haul De la ropa que me compré Mi hermana me está grabando Por si acaso Bueno, ya Entonces primero comencemos Ok, ya Mi hermana me compré Como estos jeans blancos Son de Stradivarius Tienen como huequitos aquí Y ahí está este top B Que es como que Ya saben Entonces voy a modelarles el top Que se cae El siguiente, ¿verdad? Ajá ¿Listos? Este top también es Stradivarius Es el este, mirenlo Perdón, no, perdón Ok, los dos tops son Stradivarius No Este es Pull&Bear Y este es de Stradivarius Hicimos un break Comercial de baile ¿Listos, hermana? ¿Tú cantas? Conmigo también Es que yo no canto ¿No vas a cantar? ¿Quién es a cantar? Y bueno, pues esto fue todo Hashtag Haul Cuencano Hashtag Haul Serrano Estoy back en el cuarto Y tengo mi chompa de la promoción Y mis jeans negros Me cambio de ropa No he hecho nada interesante Como que ahorita en la tarde Literalmente estoy ahorita Como que encerrada No, no, no encerrada Pero estamos en el hotel Me estoy muriendo Desde deshidratación Tengo demasiada sed Pero el punto es que Si tomo agua Ya no me puedo acostar Boca abajo Porque si no me da náuseas No sé por qué me pasa eso Bueno, estoy cansada Eso sí Es como que un fact Pero no hemos caminado Silencio Cállate Sí, no hemos caminado Tanto como pensé Que íbamos a caminar Eso es como que Son como que los updates De ahorita Porque no he salido No me quiero ir Mañana nos vamos Y no me quiero ir Y se lo llamo Cueca Pero sí También tengo hambre No sé Siento como hambre Pero no sé si es sed o hambre I don't know Se lo sigue existiendo En este punto Espero más tarde por grabar Ustedes saben que yo sufro Como que de ese miedo De grabar en público Entonces me está costando Bastante esto Desbloquear Pero bueno Los veo después En otro update nuevo Y espero por grabar sin miedo Ok, recen por mí Hashtag Recen por Xavi Mi cara está en la miércoles Bueno Voy a salir a la de la cara Traje mi Lactibone Por si acaso Sí Y también traje mi crema Ya la tonta Sabes lo mismo Que siempre uso Obviamente Pero la traje acá Porque ya pues Hashtag Ya tengo que parar Con los hashtags Y ya Voy a la de la cara Espero que salga A agua caliente Porque a mí Nunca me sale agua caliente La es que a todo el mundo Me da a mí Ya pues Como yo Tengo una vez Tengo que tocarme la cara Mira lo que se me hizo Qué tontera No sale Ya Les cuento que hoy Sí pude dormir Y estoy feliz Porque O sea Me dormí como a las 11 Y me levanté a las 6 Y algo Quizá está bien Como en comparación con ayer Hoy ya nos vamos Pero no hay como que temprano O sea No es un día completo en sí Pero No sé qué vayamos a hacer igualmente Porque creo que nos vamos Como al mediodía O algo así A ver Estoy usando literalmente La misma pijama Ayer Porque hay que reciclar pijamas Póngase esto Aquí Es demasiado rico Porque está súper frío I love it Estoy lista Cucharadas Papi quieres saludar a mi vlog Vas a decir algo ¿Cómo estás? Déjame limpiar la cama Saluda ¿Cómo estás? ¿Por qué eres tan incómodo? Dios mío Este hombre Por lo menos se ve bonito siempre Tengo mucho frío Mira me toqué la cara Ya había cambiado de ropa Ya desayunamos Nunca grabo el desayuno Porque es como que Buffet Entonces es mucha gente Y me da vergüencita Les voy a mostrar la ropa Que tengo puesta No me puse anillos Porque No Solo tengo como que Mis jeans Que son grandes Porque quiero estar cómoda Para viajar Esta brosa de acá Que creo que ya la he usado antes Me gusta millón Por el diseño De la parte de atrás Y de ahí me puse mis argollas Porque Como vamos a viajar Y me quiero acostar Si uso los alambres Se van a deformar Y ahí me puse mis superstars Son los únicos que traje Y este collarcito de acá También me puse Ahorita ya son como Casi las 10 de la mañana I don't know No sé Tengo mucho frío también Pero ya prácticamente Ya empaque todo Ya me lavé los dientes Y hice todo lo que tengo que hacer Yeah Quería mostrarles un lugar Que queda como que En este mismo hotel Pero en la parte de abajo Que es demasiado bonito Me encanta Pero no quiero ir sola Entonces O sea si puedo ir sola O sea no voy a estar sola Voy a estar con ustedes Pero no sé si me dejen Pero yeah Yeah Creo que la única cosa Que me detiene Querer regresar de Guayaquil O sea no es la única cosa Tengo muchas cosas Muchas Pero la principal Es el clima Porque hace demasiado calor Todo el tiempo Y voy a sudar otra vez Y yo no quiero No uso mis lentes En todo el fin de semana Siempre me olvido De pondérmelos La luz aquí La luz aquí Es demasiado bonita Les hubiera hecho Como que un tour De como que el hotel Pero me da muchísimo Como que cosita Pero yeah Estoy lista FIT CHECK Miren el techo Esa es la de ahí Esa es la de ahí Esa es su Amedrio Yo te mando helado A ver, ¿de qué sabor es el tuyo? Nutella El mío es de mora Porque no sé, siempre he sido fan como que los sabores como frutales Pero voy a hacer un taste test porque no lo he probado Wow, en serio sabe muy fuerte a mora, pero está rico Está muy rico Me mando un helado virtual Eso sonó muy raro Te extrañé Uy, mi amor Ya he regresado a mi hogar y estoy en Guayaquil otra vez Ya me puse mi crema Bueno, pero antes de terminar el video Porque ya pues ya se acabó Ya no estoy en Cuenca, lamentablemente Pero antes de terminar el video Quería hacerles un haul Un tour de lo que compré en Cuenca Esto lo compré hoy En un mercado como artesanal Primero tengo esta taza aquí Ya, y como te voy a intentar dejarles aquí como que una foto Porque está invertido Pero dice Xavi Sí, me puse un Xavi Y también me tallaron aquí Cuenca Y voy a tomar mi café En esta taza Está demasiado chévere Ok Ya, y Me compré estas como Esta cuchara para mi avena O mi, no sé De madera Y este tenedor también Porque siempre he querido esas fronteras de madera Pero nunca he encontrado Y por último Me compré este bowl Porque yo tengo una obsesión con los bowls Y ahí es un bowl como de cerámica Entonces tenía que, tenía que comprarlo Está demasiado bonito también Entonces lo compré como en un mercado artesanal Que queda en el centro de Cuenca Entonces, sí Pero ya hasta aquí ha llegado el video de hoy Ahorita tengo que ir a bañarme Porque ya pues he llegado a mi hogar Y De vuelta a la realidad Pero sí, espero que les haya gustado este vlog Que hayan disfrutado pasar conmigo este fin de semana Donde me desconecté Donde me liberé De mi realidad Más o menos Y sí, los amo muchísimo Gracias por haber venido al video nuevo de esta semana Espero verlos en una próxima ocasión En un próximo video Eh, los adoro No se olviden de Sonreír Les mando las mejores vibras Les mando cosas virtuales No sé, gatos virtuales Corazones virtuales Ahora no Pero sí, los amo Los adoro Y sí Bye Chau 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 Gracias.